Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. Una vez consultados los diferentes recursos de este primer tema del MOOC, ya estás preparado para poder llevar a cabo el primer reto semanal del curso. La realización de este reto te proporcionará estar un paso más cerca de la obtención de tu insignia. Este es el reto. Debes crear una pequeña presentación, incluirla en tu portfolio y dicha presentación debe contener también tu propia reflexión personal acerca de la relevancia y potencialidades que ves tú a la aplicación y uso de la narración digital en el aula. A nivel de contenido, si lo consideras necesario, vuelve a revisar los diferentes recursos que hemos ido viendo a lo largo de esta primera unidad. También puedes utilizar tu avatar para incluirlo en la presentación que generes en esta ocasión. A continuación, te ofrecemos información con algunos otros recursos e indicaciones que te ayudarán a realizar y superar este reto. Con los ítems de evaluación que deberás tener en cuenta, ya que se trata de una actividad evaluable entre pares mediante rúbrica. En esta creación, como en futuras creaciones que vayas a generar, no olvides hacer referencia a las fuentes que utilices, así como especificar bajo qué licencia de publicación compartes tu obra. Adelante.